Escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios, con Jazz Contra. Muchachos, tacitas para arriba. Yo sé que para muchos este podcast es como que, espérate, espérate, ¿qué tiene que ver un nutriólogo, un aguacate, unos huevos, café, bacon, mantequilla y todo lo demás, muchachos? Si me estás viendo desde YouTube, sabrás que estoy con los huevos en la mano, los aguacates también, y me faltó el bacon, pero es que se me acabó hoy en la mañana, bebé. Mire, muchachos, yo quiero contarles en este podcast mi aventura de verdad y mi bendición que ha sido el poder trabajar con alguien que yo quería trabajar. Yo, la verdad, a veces me asusto del poder de la atracción que tengo para los clientes y a veces digo, ¿por qué en otras cosas no lo logro? Pero sí en la parte de los clientes. Y mira, quisiera que este podcast te inspirara a que tú también puedas hacerlo y aunque tú a veces lo dudes, a veces digas, ¿será que sí es eso lo que yo quiero y que sí se me va a dar? Bueno, hoy lo vamos a ver en este podcast porque yo te quiero platicar mi aventura con uno de los nutriólogos más divertidos de las redes sociales y es Nutriyermo. Le dicen Nutriyermo porque ese es su brand, esa es su marca, pero él se llama Guillermo Navarrete. Muchachos, yo quiero decirles y quiero enseñarles para quien me está viendo en mi canal de YouTube. Yo tuve que ir hasta abajo de mi Instagram para yo encontrar y poder mostrarte aquí el video cuando yo lo conocí. Y es que muchachos, yo fui invitada a una conferencia que él dio y yo estaba ahí sentadita viéndolo y ustedes saben que para mí los celebrities me llaman mucho la atención. Yo para esto ya lo había visto en televisión, ya había visto que estaba en diferentes eventos, en revistas, en los periódicos y en la radio. Así es que para mí me llamaba mucho la atención porque es médico, él es español, pero él tiene una chispa, muchachos. Él tiene, es como, es como una persona que es muy alegre, pero logra transmitir las cosas fácil, te enseña y te hace reír. Entonces ese tipo de personalidades a mí me atraen mucho porque tienen mi carácter. Entonces esa parte que es alegre, pues me llama la atención. Así es que empecé a buscar más sobre él hasta que me invitaron a esta conferencia. Pude ir, me senté, lo escuché, lo escuché, lo escuché. Nunca me aburrí, nunca me aburrí de la parte de nutrición que él habló. Y ustedes saben que, bueno, mis papás son médicos. Entonces esa parte de la medicina siempre está involucrada en mi vida. Quien habla de medicina, pues para mí es como muy normal, pero nutriyermo tiene su estilo. Y eso es lo que a mí más me llamaba la atención. Porque yo decía, ¿cómo es que alguien puede hablar de los huevos de una manera tan funny, tan divertida y tan fácil de masticar? ¿Cuántas veces no te has preguntado, ¿puedo comer huevos todos los días? Pues porque yo me lo preguntaba igual hace mucho, porque yo como mucho huevo. Pero en esa conferencia yo me fui súper contenta. Quiero enseñarte el video y vas a entender por qué vibré tan alto con él. ¿Por qué yo dije, yo quiero trabajar con él? Mira, chécate esto. Yo tuve que irme, para quien me está viendo aquí en mi YouTube, están viendo mi Instagram, que se los estoy mostrando, y ahí les va el video. ¡No te llamo! Y como siempre, ¡te la sacas! ¡Felicidades! Para que vean, lo que va a los peines. No manches, hablas súper bien, me encantó tu conferencia. Pero quiero saber una cosa, y es que mira, entre yo y mis amigas tenemos una adicción. ¿Cuál? La banana con crema de maní como esa de las 4 de la tarde. Mira, la neta. Que todas las cosas en la vida fueran como esa. Cómetela tranquilísimamente, disfrútate tu banana con tu maní, y mientras sean cosas poco procesadas como esa, feliz de la vida. ¡Ya vieron, muchachos! En ese momento, cuando yo, cuando tú le pides a un celebrity que haga un video contigo, y antes eso es lo que yo hacía, yo no les pedía una foto, yo les decía, ¿puedo hacer un video rápido contigo? Sí. Había gente que me decía, foto, o solo video, ¿no? Entonces, cuando yo le pido este video a Nutri, él lo primero que dijo, ¡dale! Y eso, muchachos, cuando tú ves a alguien que, a pesar de ser una celebridad, se da el tiempo, lo hace, pues yo me lo abracé, y en ese momento, él ni siquiera sabía qué le iba yo a preguntar, nunca preparaba yo a los celebrities cuando hacía mis videos, así que él no iba a ser la excepción. Abro el video y empiezo, ¡ah! Y él ya lo vieron al mismo tono, y llegó a mi misma energía. Por eso yo vibré con Nutri tan alto, desde que yo lo conozco en esta conferencia. Pero quiero que veas la fecha, o sea, de hecho, hasta el look de él es diferente, mi look también es diferente, pues obviamente vamos evolucionando. Abril 14 del 2018. Aquí está, muchachos, lo están viendo, quien me está viendo en mi canal de YouTube. Entonces, abril 14 del 2018. Estamos hablando 2019, 2020, y ahorita que me estás escuchando, es septiembre de 2021. Fueron tres años y un poquito más. Tres años y cachito, donde yo salí de esa conferencia, y me recuerdo perfecto, muchachos, que yo decía, ¡guau! ¡Qué energía! ¡Qué... cómo vibramos! De verdad, de verdad, ese hombre para mí hizo una gran diferencia, porque yo conocí muchas celebridades, estuve entrevistando, estuve viendo, y aún así nadie vibraba de esa manera. Así es que yo empecé a pedirle al universo que yo quería trabajar con él. Y hay algo, muchachos, que yo siempre lo estuve siguiendo en sus redes, iba, venía, iba, venía, nunca más me lo volví a encontrar. Pero algo que a mí me quedaba muy claro es que si alguien decía Nutriyermo, para mí era vibrar completamente. Era vibrar alto. ¿Y qué sucedió? Bueno, empecé a pedir querer trabajar con él. ¿Y cómo lo haces ya? Si tú crees en el poder de la atracción, y es algo que yo he hablado con el flaco muchas veces, es que cuando tú realmente pones esa semilla, pues no la vas a poner en una tierra cualquiera, lo tienes que poner en una tierra fértil, y esa tierra fértil vive en tu cerebro, pero también se conecta con el corazón. Al momento en que tú estás, no solamente visualizándote, porque hay miles de libros, videos y demás que dicen que si lo vas a creer, lo vas a crear, y que realmente tienes que sentirlo, palparlo. Yo te voy a dar lo que a mí me funciona y cómo me ha llevado a trabajar con las personas que yo he querido tener realmente muy cerca. Y Nutrié sin duda el resultado de esto. No solamente lo vibro, no solamente me veo, no solamente pongo la semilla en mi mente y en mi corazón y lo declaro al universo. Yo hago algo que tal vez ya lo has escuchado en libros, en videos, no lo sé, pero sí me funciona. Y eso muchachos, es empezarlo a platicar con diferentes personas. Como así, mira, mi papá es mi gran cómplice y mi mamá también. Así que cuando yo hablo con ellos y le digo, papá, no sabes, conocí un doctor fuera de serie, él es español, y él ya me dijo que sí, que si como mucho huevo, no importa, que el aguacate, que ta, ta, ta. Entonces me he hecho unas pláticas con mi papá y le digo, papá, voy a trabajar con él. Pero mi papá ni siquiera sabe, o sea, ni siquiera sabía si sí, si no, él solo supo que yo lo conocí. Así que yo le empecé a platicar a mi papá, voy a trabajar con él, papá, y ¿sabes qué voy a hacer? Que le voy a producir unos videos padrísimos para sus redes sociales, porque quiero que él tenga así el aguacate en la mano, que él lo abra. Y entonces empecé a producir todos los videos que voy a producir con Nutri. Y él no lo sabe. Probablemente escuche este podcast, probablemente no, no lo sé. Pero yo quiero decirte que todos los videos que yo he tenido oportunidad de grabar con el flaco, de producírselos, de llevarle los props, de las ideas, todo, eso ya estuvo muy hablado hace años. Hace años estuvo hablado con mi mamá, con mi papá, con mis cuatro hermanas, con amigos, con personas que yo les decía, si alguien aquí en Miami me encontraba y estaba yo en alguna reunión o algo así, y me decían, ah, sí, este, ya sabes, Nutriyermo, el nutriólogo, y yo, ah, sí, 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 yo voy a trabajar con él. De verdad, sí, sí, voy a trabajar con él. Vamos a hacer varias cosas de producción para sus redes sociales. Muchachos, ni siquiera, ni siquiera yo creo que Nutri sabía de mí. Seguramente no sabía nada de mí. Y un día, y un día, muchachos, un día, llegó el mensaje más chulo que yo he podido recibir en mi DM, en mis mensajes directos, donde Nutri me escribe a mí y me pone que quiere reunirse conmigo, que platiquemos para mis redes, no sé qué, y bueno, o sea, yo grité, salté, y yo decía, no lo puedo creer, ya se me hizo. Claro, pasaron tres años y poquito, declarándoselo a personas diferentes, creyéndomela. Y como él, me ha pasado con más celebridades, muchachos. Ahora ando hablando de uno en especial por todos lados, muchachos. Y espero poder hacer un podcast pronto, en dos años, en tres, no me importa cuánto se tarda el destino en traerlo, pero yo sé que se puede. Así es que es algo que a mí me ha gustado muchísimo, de poder trabajar con el flaco. ¿Qué representa Nutriyermo para mí? ¿Qué representa, muchachos? No el aguacate, no el tocino, no los huevos. Él representa, muchachos, cada vez que yo a su casa, y yo abro esa puerta, muchachos, y yo entro, representa confianza conmigo, representa lo que yo soy, porque Nutri, me ha abierto la casa, o sea, las puertas de su casa, con su esposa, que es un amor, es un amor, es un pan de Dios. Y con Guille, que es su hijo, que es una chulada, muchachos. Entonces, al yo poder llegar a esa casa, abrir esa puerta, como si fuera mi casa, entrar, él escucha mis ideas, él, él, hemos podido hacer cosas muy creativas, y con el equipo que él tiene, que todos son maravillosos. Y, muchachos, es una cosa, es una conexión, que he logrado hacer con él, y que lo respeto muchísimo, y lo quiero mucho. Yo sé que esta relación, un día va a terminar, esta relación laboral, porque es así, los proyectos comienzan, y los proyectos terminan. Pero, con todas las celebridades, que yo he trabajado, continúo teniendo, ese dedito, agarrado, muchachos, que es, muy importante para mí, no sé si tú tengas clientes, y sea importante para ti, seguir con ese dedito, con eso, que te sigue ligando, que puedes mandar un mensaje, como estás, espero que estés bien, o en Navidad, desea, que tengas feliz Navidad, o en sus cumpleaños, mandarles un mensajito, Thanksgiving, no lo sé. Pero, yo siempre me quedo con el dedito, y gracias a Dios, siempre me recomiendan. Así es que, dejo todo, cierro círculos, de la mejor manera, y es algo que yo deseo hacer, también con él. Deseo poder, en el momento que se termine el proyecto, pues poder seguir con ese, con ese dedito, y que él sepa que cuenta conmigo, y toda esa parte, que él ya ha conocido de mí, la parte profesional, pero también la parte personal, y he estado, en un momento, que no lo sé, por qué el destino, lo hizo así, pero no sé si a ti te pase, a veces estás en momentos, con tus clientes, donde de verdad, necesitan una mano tuya, y estoy, me estoy refiriendo, al fallecimiento, de su papá, un momento, en el que, obviamente, se hizo, un paréntesis, en la producción, de contenido, se hizo un paréntesis, en su, para que él, para que él tuviera su tiempo, y esto, muchachos, me enseñó, la parte, pues, más humana de él, y quiero decirte, que esa parte más humana, me enternece, me enterneció, y, obviamente, yo, todos los, con todas las celebrities, que yo trabajo, les debo, un respeto, y, los admiro, de alguna manera, porque si no, no trabajaría con ellos, así es que, al momento, de él regresar, muchachos, yo creo que, fue el abrazo, más lindo, que nos hemos dado, porque, yo de verdad, yo decía, wow, como has pasado, por esto, y lo ves, muchachos, y ustedes, lo ven sonreír, y ustedes, lo ven alegre, en sus historias, y ustedes, ven ese hombre, que está dando contenido, ayudando a la gente, hablando de como, como, terminar con el azúcar, como, este, las enfermedades, como, de todo, y, ese corazón, por dentro, sigue, reparándose, de una, de una gran pérdida, mira, si tú quieres, atraer, ese tipo de clientes, si tú quieres, trabajar con alguien, en especial, si quieres, conseguir, ese trabajo, si quieres, esa pareja, si quieres, esa casa, si quieres, ese carro, lo que tú quieras, no solo lo declares, no solo lo vibres, no solo, pongas esa semillita, en tu mente, y en tu corazón, platícaselo a todo el mundo, grítalo al mundo, porque, al tú hablarlo, está comprobado, muchachos, está comprobado, lo que yo hablo, lo que yo voy diciendo al mundo, entonces, eso va creando, como un, como un espiral, como, manda como esas ondas, y llámalo, como tú quieras, energía, universo, Dios, milagros, lo que tú quieras, pero de repente, a tres años y medio, recibes un mensaje, para trabajar con la persona, que tú querías, y eso me ha pasado, con muchas celebrities, y a veces digo, ay, ¿por qué no estoy sintonizando bien, para, por ejemplo, no sé, de repente, podría yo querer, algunos viajes, quiero, pues una pareja, una familia, entonces, de repente, sé que en eso, yo no estoy sintonizando bien, y no lo estoy platicando, pero puedo decirte, ¿dónde está la falla? Porque eso casi yo no lo platico, eso casi yo no lo digo, yo nunca, nunca me van a ver diciendo, oh, sí, conocí, conocí una persona muy especial, y estamos saliendo, eso, eso a mí todavía no me sale, yo necesito, sintonizar eso bien, pero algo que sí me sale, es el sintonizar hacia los clientes, eso sí me sale, y yo te lo quiero transmitir a ti, y quiero contarte que esta aventura, con Nutriyermo, ha sido, y es, todas las semanas, una, es como si me subiera, a una montaña rusa, que es de subidas y de bajadas, ¿por qué? porque, hay algo que, hay algo en él, que me hace, me hace superar, mis propias expectativas, me hace, me hace pensar más, me hace, ser más creativa, y eso muchachos, no se encuentra con cualquier persona, esa, esa, esa sintonía, no es fácil de conseguir, ahora quiero decirte algo, cuando tú hablas de nutrición, puede llegar a ser, o muy aburrido, o muy entretenido, o muy monótono, y qué sucede con él, que él tiene una chispa, que yo no sé, de dónde la saca, yo no entiendo, cómo él, puede estar hablando, por teléfono, de negocios, literal, de negocios, y haciendo, y no sé qué, y dice listo, vamos a grabar, respira, tú prendes la cámara, y eso es, se transforma en otro, te puede hablar del dichoso aguacate, y él se transforma, y entonces trae, y dice que no, que si el aguacate, y entonces lo abre, y hace, y hace bromas, y es una cosa, que te envuelve, difícilmente encuentro, clientes que consigan hacer eso, que en un video, consigan envolver a la audiencia, la tengan, y la retengan muchachos, y te eduquen, eso es algo difícil, entonces, esta aventura para mí, con Nutriyermo, ha sido, primero, trabajar con alguien, de una cultura, completamente diferente, a la mía, y que me gusta aprender, me gusta mucho aprender, porque él, tiene en su refrigerador, las cosas más locas, que yo he visto, o sea, yo a veces, yo no sabía, él me dio, una cosita, que es, este, no, no me acuerdo muy bien, ahorita que es, pero es completamente, como negra, y seguramente, ustedes sabrán, porque, él se la come, él come mucho eso, ahorita se me fue el nombre, pero, como esos me dan más alimentos, que son ricos, y al mismo tiempo, está grabando muchachos, pues uno va aprendiendo, y como le dije un día a una amiga, sería el colmo, que yo trabajando, con tremendo nutriólogo, de verdad, con tremendo doctor, yo ya no sepa, qué mantequilla comprar, este, qué bacon comprar, todo eso muchachos, me ha educado, de una manera secundaria, porque, pues yo estoy ahí, haciendo, la parte de los videos, y la producción, y yo aprendo, y eso para mí ha sido, es completamente un bonus, ese bonus que me da, y que con pocos clientes, puedo hacerlo, porque a veces, los clientes, muchachos, pues sí, sí saben, no te voy a decir que no, pero a veces, son temas tan superfluos, que no me interesan mucho, pero bueno, obviamente, uno está haciendo ahí, la producción y demás, pero esto muchachos, esto es contenido rico, esto es contenido, no solamente, para mi cuerpo, sino que, él se enfoca también, en esa parte, de motivación, de espiritual, y lo logra revolver, así es que, me parece una cosa, extraordinaria, y es una mente brillante, es una mente, muy, tiene demasiadas cosas, esa mente, él puede estar, haciendo un video, regreso, y regreso, de la carne, del huevo, de lo que ustedes quieran, y yo estoy segura, que adentro de ese cerebro, están miles de neuronas, pensando, ah, mañana tengo que hacer esto, ah, no sé qué, porque él es así, el flaco es así, y a mí me encanta muchachos, poder, tener este contacto, en este momento, con él, con su esposa, con su hijo, y la bebé, que viene en camino, que espero poder cargarla, y ser parte, de ese, de ese, de esos momentos, muchachos, de esa familia, que a mí, me ha parecido, una cosa espectacular, poder verlos, y, además de todo esto muchachos, esta nutria aventura, me ha transformado a mí, y él no lo sabe, él no lo sabe, porque, pues tampoco es que voy diciéndole todos los días, flaco, ¿qué crees? ¿que ahora como mejor? no, pero, a mí me gusta, que, yo consigo, extraer, de, cualquier historia, que se hace, a lo mejor, una entrevista, que le hicieron, hacemos algún video, yo lo escucho, lo que él dice, y todo eso muchachos, me nutre, y me educa, y hoy, no soy la misma jazz, que compraba, el súper, hace un año, no lo soy, hoy soy otra, hoy aprendí, a leer etiquetas, aprendí, eh, toda la parte de mi cuerpo, que es lo que sucede, este, todo, todo, o sea, ha sido como un master, un master, con el master, y eso muchachos, no tiene precio, no tiene precio, así es que, muchachos, esta ha sido mi nutria aventura, sigo en la nutria aventura, soy parte del nutri ejército, no sé cuánto dure muchachos, pero yo puedo decirles, que estoy muy contenta, estoy muy contenta, estoy muy feliz, he aprendido muchísimo, y lo mejor muchachos, es que mi ley de la atracción, sigue intacta, y eso merece, un tacitas para arriba, porque así como yo, tú también puedes hacerlo, ya se va a tardar, dos, tres años, y qué importa, de todas maneras, no lo tienes, cuando lo tengas, te va a llegar el día, que menos lo esperas, cuando de verdad, en el momento, que tú necesitabas, ahí va a llegar, así es que muchachos, créelo, créelo, pero haz lo que te digo, créeme, que va a cambiar, el rumbo, de esas cositas, que tú quieres, a los unos, les llega más rápido, a unos les llega en un mes, en dos meses, pero tienes que empezar ya, si es que empieza hoy mismo, haz una listita, y a ver, qué es exactamente, lo que quiero empezar a platicar, y empiézalo a platicar, va a llegar un momento, en que te la vas a creer, y tal vez, en ese día, es cuando, te llegue ese mensaje, como a mí, una llamada, te lo encuentras, yo me he encontrado, personas con las que, he trabajado, en el aeropuerto, muchachos, solo de estarlo, platicando, a todo el mundo, que se me cruza, se los digo, entonces, he tenido celebridades, que Dios, y el universo, me los ha puesto, ahí, en el aeropuerto, en el momento, que yo me iba a subir a un avión, y yo digo, wow, años pasaron, pero yo lo declaré, en todo momento, que yo pude, así es que, ahí te lo dejo, y ojalá, que me puedas dejar, en los comentarios, a ti te ha pasado, tienes alguna fórmula, échamela, por favor, porque todo funciona, así es que muchachos, tacitas, aguacates, y huevitas, todo muchachos, para arriba.